¿Cuántas veces te quise estrangular? No perdí del todo la paciencia Y no logré apartar de mi conciencia Tu voz que me obligaba a razonar ¿Cuántas veces a solas te contemplo? Sumido en el silencio que practico Te halago un día y el otro te critico Tan lejos y tan cerca de tu ejemplo De acuerdo, para nada, en casi todo Crecimos discutiendo codo a codo Dos polos de igual signo que se atraen Ambrido todo capaz de envenenarme Te haré la guerra para desarmarme Tus frutos de mi árbol Mucho que se atraen Mucho que se atraen Mucho que se atraen Gracias.